En el vídeo de esta semana te traemos una super novedad para el tratamiento de la alopecia androgenética. Estamos hablando de la MP303 y si quieres estar al día en lo último de lo último tratamientos capilares, este vídeo es para ti. Hablaremos de qué es y en qué punto se encuentra y sobre todo cómo te puedes beneficiar de este tratamiento para la alopecia. Así que muy atento y muy atenta porque... ¡Comenzamos! El pasado 30 de septiembre en San Diego, California, la compañía Amplifica presentó los primeros resultados de la MP303 y hoy te contaremos lo más importante. Amplifica es una empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo de tratamientos para la alopecia androgenética. En el primer ensayo clínico sobre AMP303 realizado en humanos se han visto resultados prometedores para el tratamiento de la alopecia androgenética, lo que supone una nueva esperanza para los pacientes con este problema. Por cierto, y antes de continuar, recordarte que si te gustan estos vídeos sobre tratamientos capilares y novedades, y sobre todo si quieres que podamos seguir haciéndolos, puedes ayudarnos dejándonos tu comentario. De esta forma, YouTube detecta que el vídeo genera interés y lo promociona para que el canal siga creciendo y podamos seguir trabajando para ti en cada vídeo. Y dicho esto, que para el canal es muy importante, seguimos con el AMP303, que, como decíamos, es un inyectable intradérmico para la alopecia androgenética. La compañía ha comunicado los resultados del estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, diseñado para evaluar la seguridad y la tolerabilidad del AMP303, así como su eficacia. Y una de las cosas más relevantes, según sus resultados, es que AMP303 mejora la pérdida de cabello y lo más importante, bajo nuestro punto de vista, es que estos resultados se obtenían con una sola sesión de tratamiento. El diseño de este estudio es interesantísimo porque ha hecho algo que es muy difícil de conseguir en investigación, que cada paciente sea su propio control. El ensayo incluyó a participantes masculinos de entre 18 y 45 años diagnosticados de alopecia androgenética y los estratificó según la duración de su pérdida de cabello. De este modo, se dividió a los participantes en dos grupos distintos, aquellos con una pérdida de cabello reciente de 3 a 5 años y aquellos con una pérdida de cabello de larga duración de más de 10 años. Y lo más curioso es que utilizaron un diseño de tratamiento bilateral en la región frontotemporal. Cada participante recibió AMP303 en un lado del cuero cabelludo y un placebo en el otro lado de forma aleatorizada, es decir, media cabeza con uno y media cabeza con el otro, lo que permitió una comparación directa dentro de cada individuo. Por eso decimos que cada paciente era su propio control, porque se comparaba un lado de la cabeza con el producto con otra sin el producto. Este enfoque, separando por la duración de la alopecia y utilizando una mitad y la otra del cuero cabelludo, permitió por una parte analizar la efectividad de la AMP303 en diferentes etapas de la alopecia y por otra parte controlar las posibles diferencias entre individuos. Así que vamos a ver cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio. El primer resultado que tenemos que comentar es sobre el perfil de seguridad y se vio que AMP303 fue seguro y bien tolerado. La mayoría de los eventos adversos fueron leves y no se comunicaron eventos adversos graves y las reacciones locales en la piel fueron similares entre la que llevaba AMP303 y la que llevaba placebo. El segundo resultado hace referencia a la eficacia, puesto que un porcentaje estadísticamente significativo de los pacientes mostró un aumento superior al 15% en el recuento de cabello no belloso en comparación con el placebo a los 60 días después del tratamiento y un aumento superior al 10% en comparación con el placebo a los 150 días después del tratamiento. El tercer punto es que los resultados fueron duraderos. Un solo ciclo de tratamiento con AMP303 aumentó el recuento de pelos no bellosos y mantuvo la densidad y el grosor en el tiempo, que eran 150 días después del tratamiento. Por último, los resultados del estudio también demostraron la capacidad del AMP303 para estimular la transición de cabellos bellosos a cabellos no bellosos, lo que resalta aún más el potencial de tratamiento para revertir una pérdida del cabello. Claro, todos estos resultados son muy esperanzadores y las reacciones no se han desesperado. Frank Faccio, presidente y CEO de Amplifica, comentó que la capacidad de demostrar mejoras medibles en el crecimiento del cabello con solo un ciclo de tratamiento es un avance en el abordaje de la alopecia androgenética. Además, añadió, El éxito del estudio de AMP303 no solo lo valida en nuestro enfoque, sino que también sienta las bases para avanzar en otros programas de nuestra cartera. Con este impulso, estamos entusiasmados por acelerar el desarrollo de nuevas terapias dirigidas a la regeneración capilar, reforzando nuestro compromiso de desarrollar tratamientos novedosos para abordar la alopecia androgenética. Por otra parte, William Rashman, uno de los pioneros en la cirugía de restauración capilar y cofundador de Amplifica, añadió, Los resultados observados en la región frontotemporal son particularmente alentadores, ya que esta área ha sido tradicionalmente una de las más desafiantes para demostrar una respuesta clínica. Y concluyó que los hallazgos de este estudio clínico inicial ofrecen una renovada esperanza para los pacientes que luchan contra la pérdida de cabello, especialmente aquellos que históricamente han sido resistentes al tratamiento. Pues ya sabemos que los resultados parecen favorables en estos primeros resultados en humanos, pero todavía no hemos hablado de qué es y cómo funciona AMP 303. Según la empresa, AMP 303 es una formulación innovadora y patentada diseñada específicamente para la inyección intradérmica con el fin de tratar la alopecia androgenética. Está diseñado para estimular el crecimiento capilar y ha pasado por un extenso desarrollo preclínico, incluida la identificación detallada de la compresión de su mecanismo de acción. Las pruebas en animales han demostrado sus propiedades promotoras de crecimiento capilar, lo que sienta las bases para el potencial tratamiento. Como curiosidad, quizá a alguien le suene el AMP 601, también conocido por SCUBE 3. Pues bien, el SCUBE 3 está en desarrollo por la misma empresa farmacéutica e hicimos un vídeo hace aproximadamente un año en el que te contábamos los resultados en ratones. Si recordamos un poco lo que te contábamos en aquel vídeo, SCUBE 3 actúa a través de una vía molecular que se conoce como la vía del erizo. Quizá AMP 303 funcione afectando también esta vía de señalización, pero la compañía no lo ha especificado. Además, este laboratorio también está estudiando la osteopontina, una molécula que tiene mucha importancia en el crecimiento del pelo de los lunares. Por lo tanto, no tenemos claro si AMP 303 es una nueva molécula, es una evolución de SCUBE 3 o de osteopontina, o simplemente es la misma molécula a la que le ha cambiado el nombre. Hemos escrito al laboratorio para preguntarles por los detalles, pero en el momento de grabar este vídeo todavía no hemos recibido ninguna respuesta, por lo que no podemos decirte exactamente de qué molécula se trata ni de su mecanismo de actuación. En cualquier caso, están apostando muy fuerte por el tratamiento capilar y están llevando a cabo estudios esperanzadores para los pacientes con alopecia androgenética. Y estaremos muy atentos a las novedades que se vayan produciendo. Si no te quieres perder ninguna de estas novedades, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.